¿Cómo van a poder se conjugar de la manera correcta que evita la sobretarda del trabajo y con lo tanto las posibilidades de subvención de enfermedades y accidentes que disminuye la calidad de vida de los trabajadores que perjudican su actividad, su moral, su venimiento y su productividad? La economía preventiva es esencial para trabajar cómodamente, asegurando bien, así que comentar años, calidad del trabajo. La economía preventiva es, como hace todo, evitar lesiones en el trabajo, la estructura, pero digamos que es analizarnos en ruido y muchas cosas que nos incluyen. Yo lo puedo hacer con la psicolita, la verdad es que no lo tiene a su bella, la verdad es que ya me ha complicado, no viene a estar emocionada, y la verdad es que le heелен a su bella, mi trabajo muy bien y legislatura. No voy a hacer así como hace todos los tiempos que me pegamos que ahora dime que es complicado, o sea, me he echado la glucía pero no tiene miedo.